9.33, vamos a recibir, saludarlo, darle los buenos días al doctor, y es el director de Comercio y Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz. Alberto, buen día, saluda a Sergio Bastías en la mañana de Radio La Finur, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días para vos, tu equipo, toda tu audiencia. Bueno, obviamente continúa, Defensa del Consumidor sigue trabajando, no para con distintas acciones, distintas actividades, y en este caso han llevado adelante distintas inspecciones o controles en distintos comercios y se han decomisado distintos productos vencidos en importantes supermercados de la ciudad de San Luis o en la capital, Alberto, digo, ¿cómo es el trabajo que están llevando adelante? Sí, efectivamente, estos son controles que nosotros hacemos de rutina cada 15 días en los grandes supermercados. El control consiste en controlar los precios de góndola que corresponda con los precios de caja, que es el control de góndola de caja, que nosotros le llamamos, y también se suma el control de etiquetas y al garantir que no haya etiquetas vencidas o productos malestados. Lo llamativo en esta oportunidad, esta semana, fue que fueron muchos supermercados aquí en Ciudad de San Luis y otros en Ciudad de Merlo, donde nos encontramos con productos vencidos y con productos en mal estado, inclusive a simple vista, y también la gravedad por el tipo de productos, porque en importantes supermercados de la ciudad fue el producto carne, digamos, que a simple vista se veían dos bandejas con el mismo encimiento, una la carne era bien roja con la grasa blanca, y la otra era carne con un manchón negro y grasa amarilla, con lo cual ahí, que a simple vista se veía que está en mal estado, bueno, se tomó participación e intervención llamando a abromatología también de la municipalidad, como era por el tipo de producto del que se trataba, para proceder al decomiso de toda esta mercadería sin perjuicio del acta de infracción que se labra en estos casos, ¿no? Bueno, hay que decirle al consumidor, además, que si tiene alguna inquietud, alguna duda, que no, bueno, nada, puede acercarse o puede llamar a la defensa del consumidor, digo, también, más allá de los controles que ustedes realizan, ¿no? Efectivamente, nosotros los controles los hacemos de oficio, pero también podemos recibir un llamado, inclusive anónimo, que nos digan en tal lugar, hemos visto que hay productos vencidos o en mal estado, para que nosotros podamos intervenir, digamos. Bien, ¿están llevando, esto va a continuar, digo, por los distintos comercios de San Luis? Esto continúa, son controles de rutina que se hacen cada 15 días en los grandes supermercados y se va alternando los distintos supermercados, inclusive también los estamos haciendo en los almacenes barrios, también esto, el control de etiquetas ahora, ¿no? También. Bien. Otro de los trabajos que están realizando desde, obviamente, tu responsabilidad tiene que ver con el trabajo y las acciones en los distintos barrios, en los distintos CAPS. Contanos un poquito de qué se trata todo esto que están llevando adelante. Bueno, este proyecto que estamos llevando adelante ya casi un mes, con muy buenos resultados, es un poco la descentralización de la oficina y trasladar la atención una vez por semana en los distintos barrios de la ciudad, con la facilidad que nos prestan por ahora las instalaciones de los CAPS municipales, donde previamente anunciamos que vamos a estar, y ese día estamos para asesorar, para ayudar a hacer un reclamo a aquellas personas, a aquellos casos hipervunerales que no cuentan con la capacitación o la información o no tienen las herramientas necesarias para hacer el formulario vía online que tenemos, les vamos a ayudar a eso. Y también para los comerciantes aledaños a la zona donde estamos, pueden hacer el trámite del libro de quejas, que es muy importante porque le evitamos que se tengan que trasladar al centro para hacer ese trámite, digamos. Bien, bien. Bueno, es interesante este tema. ¿Y qué es lo mayor o lo que ustedes tienen, digo, dentro de la estadística, por llamarlo así de alguna u otra manera, de los reclamos del consumidor? ¿Cuáles son las mayores denuncias que están teniendo? Y desde hace un tiempo, yo diría que desde hace dos años estadísticamente, el rubro bancos es el rubro de mayor reclamo, digamos. Y muy incrementado en este último mes, inclusive por grandes problemas que están teniendo muchos consumidores de faltantes de dinero que no han sido motivados por ellos ni por ningún llamado externo, con lo cual es un problema interno de entidades bancarias que si bien lo están solucionando, pero con una demora de devolución del dinero de entre 7 a 10 a 15 días, y es algo que no puede pasarle a nadie, digamos, porque causa mucho daño, digamos. Alberto, a ver, un tema, claro, resonante y que es casi cotidiano, te diría. Y hay un banco que es el que más predomina, hay una entidad bancaria que es con la que mayores problemas tenemos. Estoy hablando del Superbiel. Y donde no hay respuestas en la mayoría de los casos, Alberto. Digo, ante esa situación, vos explicaste algo, escuché una entrevista que te hicieron en uno de los barrios y te preguntaron, referido a esto, el consumidor, o en este caso el damnificado o damnificada, ¿puede presentarse a la defensa del consumidor? ¿Puede hacer algo a la defensa del consumidor? ¿Puede interactuar? ¿Puede actuar? ¿Puede oficiar de nexo? ¿O esto solamente tiene que plantearse a nivel justicia y los reclamos que corresponden en el banco? Digo, como para que la gente también pueda tener información. La verdad que hay mucha gente desesperada, no sabe qué hacer, porque llaman a los 0800 del banco, les dan vuelta cada vez que quieren comunicarse de todo un tema, porque los tienen ahí mucho tiempo esperando. Cuando los atienden les dicen que, bueno, esperen la resolución, que van a recibir un correo electrónico. Y es una burla, es una falta de respeto, y sin embargo, bueno, la gente se sigue quedando sin su dinero en sus cuentas, y nada. ¿Y el banco? Nada, nada, nada. Sí, puede ser, obviamente. Todo tiene que ver, le dicen, mire, no cliqué, no vayas a ese link, no utilices el link. Pero digo, esto es un tema que cada vez se acrecenta, Alberto. Digo, no hay respuesta. Sí, efectivamente. Nosotros en estos casos de lo que está pasando el último mes, es que a la gente le desaparece el dinero sin ningún motivo, sin ningún llamado de nadie, que le haga cambiar las claves ni nada por el estilo, que es algo totalmente interno. Estamos recomendando, en primer lugar, que todos los que tengan cuentas o cuentas de sueldo, bueno, estén muy atentos diariamente a verificar sus cuentas, que no les falte dinero. Si les llega a faltar, tienen que hacer tres pasos. La denuncia en el banco inmediatamente. La denuncia, nosotros recomendamos que haga la denuncia penal ante el Poder Judicial. Y en tercer lugar, el reclamo ante nuestras oficinas. Nosotros sí podemos intervenir, salvo que sea delito. Cuando es delito, ya la ley nos hace remitir el expediente de la justicia. Pero cuando no es delito y es un tema de responsabilidad, como en estos casos que no se sabe si es delito, pero lo que es a simple vista es que al cliente le desaparece el dinero y hay una responsabilidad por parte del proveedor del servicio, que sería la entidad bancaria, en esos casos sí vamos a intervenir. Y por supuesto que si detectamos infracción, también vamos a aplicar las sanciones que correspondan. Bien, perfecto. Está claro y ahí sirve obviamente con la información para tenerlo en cuenta. Tema telefonía, digo, en la parte final, antes de pedirte, ¿sigue siendo uno de los reclamos también? Muy poco. Ya el rubro telefonía ocupa un cuarto, quinto lugar en lo que es estadísticamente los reclamos conforme los dividimos nosotros en el concepto bancario, el rubro comercio, después el rubro telefonía, tenemos el rubro salud, transporte, servicios, ¿no? Están bastante abajo. Lo que pasa es que estas empresas supieron hacer los cambios necesarios tanto para mejorar el servicio como para poner oficinas intermediarias en atención directa para los problemas que tenían los consumidores y de esa manera han bajado la cantidad de reclamos y cuando hay reclamos tenemos una solución también mucho más pronta también. Bien, termino, termino. Por ejemplo, hablaba de los supermercados y los controles, ¿no?, de productos y todo esto. Pero ha habido reclamos últimamente de usuarios o consumidores que dicen y llegué a la góndola, el precio me decía kilo de harina 300, llego a la caja y dice no, no, sale 600. Digo, esos precios tramposos también siguen existiendo. Digo, estos controles, ¿hay reclamos de esto o no? Sí, tenemos reclamos de esto. Sin perjuicio de que siempre hacemos este control de rutina, hay reclamos de esto. Por supuesto que siempre sostenemos que tiene todo el derecho el consumidor que si vio un precio y le quieren cobrar otro precio inmediatamente, saque una foto al precio de góndola, pide el libro de quejas y después venga por las oficinas nuestras a hacer el reclamo para que nosotros podamos intervenir en sus casos también, ¿no? ¿Dónde están las oficinas de defensa del consumidor del Ministerio de Gobierno? Digo, Alberto, recordemos a la gente y si hay algún teléfono también donde la gente pueda acudir. Sí, aquí en San Luis nosotros funcionamos en el Acucho 945, que es el edificio administrativo en el sexto piso y también el teléfono del computador general del Gobierno de la Provincia, se comunican con ese número y solicitan hablar con la Dirección de Comercio y Defensa de Consumidores y les van a comunicar. Y si no, a través de nuestra página web, ingresando a la página web del Gobierno de la Provincia, ahí dentro del Ministerio del Gobierno, Justicia y Culto, está nuestra dirección, con toda la información disponible, direcciones de mail, un número de teléfono de WhatsApp también para consultas y distintos mails para trámites o consultas de expedientes que están en trámite también y el acceso también al formulario para poder hacer un reclamo. Muy bien. Bueno, Alberto, muy amable como siempre. Vamos a seguir charlando, ¿eh? Es interesante todo lo que podemos plantear y por ahí a medida que también vamos recibiendo reclamos, bueno, te lo vamos a ir trasladando. Así que desde ya el agradecimiento por estar en la mañana de Radio La Finur. No, gracias a ustedes y cuando gusten, ningún problema, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Un buen día.